¡Este es el traje! ¡Escúchenme! En total elegimos a 14 aspirantes. Espera, ¿quién es este? Él es Blue. Sí. Un veterano de la marina que va mucho a mi tienda. No te preocupes, sé sincero. Se ve como de 100 años. ¿Quieres ser parte? ¿De qué hablas? El viejo no deja de hablar de eso. ¡Ya es hora! ¡No corras! ¡No hagas esto más difícil para ti! ¡Súbalo, súbalo! ¿Por qué está uno riendo? Si dice algo sobre esto, la mataré. No es cierto. Lo revolveremos por la noche. Tranquilla. ¡Espera! ¡Lube! 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 ¡Sube! Bien, abuelo. Con cuidado. Despacio. ¡Máster! ¡Máster! Felicidades, caballeros. Deben estar orgullosos de sí mismos. Cada uno de ustedes ha sido elegido para representar nuestra clase de aspirantes inaugural. Y en los siguientes 21 días, experimentarán tensión mental y física intensa. Frank, ¿quieres calmarte? Comprendo. Comprendo. Me sobreexité. Lo siento. En este punto, deben estarse preguntando por qué sostengo este objeto de 15 kilos en mis manos. y también se preguntarán por qué este bloque tiene una larga cuerda atada a él. Y también por qué el otro extremo de la cuerda está atada a su miembro. La respuesta, señoritas, es confianza. Esta es su prueba inicial. ¡Spanish! ¿Confías en que te dimos suficiente cuerda para que tu bloque caiga a salvo en el suelo? Señor, sí, señor. ¿Y Blue? Sí, señor. ¿Confías en que no queremos verte desangrar hoy? Sí, señor. ¡Eres mi hombre! Gracias, señor. Den la vuelta. ¡Un paso a la orilla! ¡Aspirantes! ¡Prepárense para soltar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuente! ¡No fue a propósito, Wincy! ¡Estarás bien, muchacho! ¡Ya vamos!